qué tal mi gente de info vehículos rd en el día de hoy les vengo con un vídeo que le va a gustar mucho ya que me lo han pedido varias personas y que mucha gente gracias por los comentarios nos han dicho que le gustan bastante los rankings que hacemos los de cada marca o de cada modelo que hemos hecho en el día de hoy venimos con las cinco marcas cinco marcas que menos recomendamos tener en república dominicana o con esto lo primero es que no están incluidas las marcas chinas y algunas marcas que tienen muy muy poca presencia en el mercado tampoco la incluimos otra cosa es que esto no solamente es un tema de calidad estamos hablando un tema de costo de reparación costo de mantenimiento se estamos hablando de qué tan fácil usted encuentra las piezas a la disponibilidad estamos hablando de la confiabilidad del vehículo estamos hablando qué tan fácil encuentra un mecánico que entienda ese vehículo y cuánto te va a cobrar por eso sea un sinnúmero de factores en el precio de la compra el precio de la reventa qué tan fácil se revende y su devaluación o sea hay muchas cosas en conjunto que hemos tomado en cuenta para hacer este ranking antes de comenzar con el ranking quiero recordarte que este próximo sábado 7 de diciembre señores se está acercando la fecha que eran cupos y recuerden que es limitado se acerca nuestro curso de mecánica básica para aquellas personas que no saben o creen que saben y tal vez no saben mucho lo que necesitan saber por lo menos lo básico para para entender el vehículo y tener un vehículo en buenas condiciones este taller le va a encantar lleve sus preguntas usted va a aprender bastante se va a reír es un curso teórico práctico es decir que usted va a ver cosas en teoría y luego lo va a ejercer en la práctica y eso es eso lo hace más interesante espero que usted se anime y vaya escriban por dm recuerde que tiene hasta el 30 de noviembre para hacer el pago o sea que para inscribirse no tiene que realizar ningún pago escriban por dm para hacer su inscripción este taller es patrocinado por melaya reparación añora si usted tiene un vehículo americano y tiene algún problema de la transmisión vaya donde la gente de melaya que le van a resolver síganos su cuenta en instagram a sí mismo melaya se la voy a dejar de aquí debajo para que la vea y le van a resolver gente que sabe de transmisiones y de vehículo americano también llega gracias a los motos si usted tiene un k5 y 20 tiene un kia lotse un kia morning a veces con la gente dejando un voto que ya tomás le va a resolver son gente que tienen una cantidad de artículos asesorios piezas para los vehículos coreanos y a buenos precios excelente precios handle motors entonces ahora sí vamos con la parte de las cinco marcas que menos recomendamos en r de la número uno una marca de lujo jaguar igual es una marca de lujo pudiera ser un vehículo que se vea muy elegante cuando está nuevo un vehículo que puede cautivar a la mirada de cuando cuando está recién salido pero lamentablemente jaguar ha demostrado que con los años en nuestro país la prueba del tiempo no la pasa bien y eso hace que tenga algunas fallas mecánicas electrónicas muchísimas una devaluación tremenda una reventa muy pésima y es una de las marcas que menos recomendamos o aunque no la incluimos en el listado podemos mencionar como un bono el otro a su hermano porque son de la misma fábrica la gente de land rover que para mí es una de las marcas de las marcas del lujo con más fallos y más problemáticas del mercado así que ya ustedes saben esa es la primera que vamos a mencionar y ahí mismo le tiramos el bono en segundo lugar aquí no hay un ranking un lugar de 1 2 3 4 5 simplemente los lugares lo hice al azar en segundo lugar podemos hablar de una marca americana que tal vez muchos no estarán de acuerdo pero que con los años ha bajado su calidad en la mayoría de sus modelos se puede llamar que son malos regulares yo diría de mi parte no existe un modelo que sea bueno excelente de la marca y eso la tiene en esta lista estamos hablando de dos la gente de dos con en sus modelos lamentablemente han decaído bastante tienen muchos plásticos interiores que no tienen calidad muy electrónica y toda esa parte electrónica ese se tienden a dañarse rápido a fallar el vehículo usted encuentra vehículos de la marca con 34 años de fabricación ya con con muchas cosas rotas o despegadas o que se quieren flujar la reparación es costosa las piezas no aparecen tan fácil y muchos de sus modelos no son eficientes un sinnúmero de cosas hace que dos sea una de las marcas que menos recomendamos tener en el país yo sé que mucha gente va a decir a pero la gran caravan o la durango bueno son vehículos de calidad yo diría que en intermedia no es que son superior y es básicamente lo mejorcito de ellos que llega al país pero los demás modelos están muy por debajo de la calidad a su competencia en tercer lugar una marca que va muy de la mano con ésta y el agente de chrysler la gente de chrysler que ya también digamos que están en peligro de extinción también es básicamente la misma 2 o sea que voy a hacer un resumen pero con un poquito más de refinamiento de un poquito más de tecnología de calidad se puede decir pero como quieres una marca que su reparación es muy cara no tiene la gran calidad básicamente lo mismo que 2 el número 4 ya te mencionado 3 en el número 4 te voy a mencionar a renault renault es una marca europea que su vehículo no es que le puedo decir que si usted tiene un renault nuevo usted va a sentir bueno un vehículo que me puede resolver pero con los años los vehículos tienen a dar muchísimos problemas eléctricos electrónicos que no es lo mismo voy a hacer un vídeo sobre eléctrico electrónico y algunas cosas más muchísimos problemas desde ese número cosas que no se pueden dimensionar porque en cualquier cosa que usted menos se imagina la marca le puede dar un problema su reparación es costosa las piezas no aparecen bien y entonces eso hace que renault sea una de las cinco marcas que decidimos mencionar que no son convenientes tener en república dominicana y por último por último pero no menos importante la marca san jon san jon es una marca coreana que déjenme decir aclarar algo aquí san jon es una marca que tiene calidad en sus productos hasta yo no es una marca que se daña mucho o que los productos se rompen en la mano tan fácil de hecho en corea es una competencia tú a tú como decimos en dominicana que tiene con la gente de hyundai y de kia pero qué pasa el modelo que se hizo más famoso en nuestro país que fue la la rexton viene con un motor de mercedes-benz que hacía su reparación sumamente costosa un motor de imagen se mercedes-benz dice lo sea dos combinaciones que te dicen a ti que son caras y eso eso hizo que mucha gente se topara con que espérate no 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 yo conozco gente que han tenido la marca en diferentes modelos y le ha salido muy buena pero dónde está el problema parte de ese de la rexton porque usted me dirá bueno eso es un solo modelo y qué tal los demás sí pero entonces está el tema de la reventa y la devaluación usted va a dar qué sé yo por un vehículo seminuevo 20 25 mil 15 mil dólares y que en un bar en aquellos dos tres años le valga la mitad un 40 por ciento menos es es mucho además su reventa es muy mala tanto así señores que yo conozco una persona que en el este tenía una la rexton y tuvo que venderse la aunque suene jocoso a la funeraria del pueblo porque tenía más de un año vendiéndole no la pudo vender porque el dominicano ya entiende de que la marca en general es sumamente costosa de reparar no es así en las otras que son en gasolina y eso en la casa no no tienen esas presas esos costos sus piezas tan elevados como se pensara pero ya en la mentalidad dominicano rexton llevó a que san john sea una marca que la gente no no la quiere básicamente y eso hace que su reventa sea casi imposible o sea es una cosa de locos así que estas son las cinco marcas que te menciono en el día de hoy existen más marcas que tal vez tienen poca presencia como bien el mercado no está la marca china solamente quería hacer esto si tú tienes otra o no estás recuerdo con una déjame los comentarios aquí y así compartimos las ideas yo espero que les haya gustado este vídeo yo soy víctor sánchez síganos en las redes sociales arroba info vehículos rd en instagram en twitter y youtube suscríbase en youtube bye bye